Con cariño para Rosita Navarro y Margarita Morón sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella, llena de herida mi amor como la vez aquella, como la vez aquella, entregué todo el alma y el amor más puro y cometí un error y se me cayó el mundo, y fue que entre la espada y la pared me hallaba y no pudiste ver que así cualquiera falla, como duele perder así dándote todo y no veas nada, sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma hoy solo me pregunto que hago, si las benditas penas me obligan a actuar en contra de mi vida que dolor me da, tan solo ella se fija que tuve un error que hago ampliamente me mira y no me importa ya, no me importan los esfuerzos que te hice al llegar que fácil se te olvida lo que siento yo, que fácil se te olvida lo que siento yo y donde, donde hay yo tus errores, cuantos, dejaba pasar por algo, vida, donde mi amor hace llanto y ella, ella quiere que no llore José amigo, él y José, José Alfredo, los hijos de LG en el pasado quedará otro amor que me quema, otro amor que me quema quiero volverme a enamorar así otra vez me duela así otra vez me duela y pa' morir solo hace falta tener vida y mientras haya vida y mientras haya vida quedan esperanzas me animan las palabras que decía mi padre que algo agiró hasta la muerte le llega tarde entonces por qué llorar así si no puedo morir ahora si hay vida para ser feliz y vida pa' buscar la gloria hoy solo me pregunto que algo porque tenía un lamento me diste el adiós si ese mismo lamento hizo cambiar tu amor pues mi camisa en fuerza no pude evitar que algo si nuevamente quieres que te brille el sol verás aquella herida que dejó tu amor ahora son dos en mi alma las que encontrarás dice que te encuentras a mi vida por qué tú no quieres verme llorando yo sé que te ingresa de mi llanto y aunque te ingresa de mi vida porque te ingresa de mi llanto porque te ingresa de mi vida